Atención integral a la salud pública en Centro. Villahermosa, Tabasco, Centro, 18 de junio de 2012. El candidato ciudadano del PAN, Gonzalo Fósil, se comprometió a trabajar de manera prioritaria en la atención de la salud de los habitantes de Centro. Dijo que en sus recorridos ha podido corroborar desde los problemas que tienen que ver con la carencia de servicios municipales, necesidades médicas de ciudadanos enfermos que solicitan ayuda de la autoridad municipal, así como necesidades económicas y laborales, hasta de oportunidades para capacitación y de desarrollo personal. De campaña por las colonias Espejo I y Carrizal, el abanderado panista dijo que esta situación está causando un peligroso entorno que coloca a los ciudadanos al borde de la desesperación. Por ello se comprometió a crear en su administración, diversos programas de apoyo a estas y otras necesidades de las personas de todos los sectores. Detalló Fósil que primeramente se resolverán los asuntos que tienen que ver con el alumbrado, el bacheo, el drenaje, los encharcamientos, el tránsito vehicular, la acción policíaca en contra de la delincuencia, ya que la carencia de servicios municipales de calidad, a diario afecta el ánimo y la vida de los ciudadanos, que se sienten en un callejón sin salida. Continuó diciendo que posteriormente se rehabilitarán y crearán más espacios deportivos y culturales. Así como becas de apoyo a la educación, fomento de las habilidades artísticas culturales. Asimismo al desarrollo del talento deportivo. Con ello se busca que los jóvenes estén alejados de la delincuencia y las adicciones que perjudican su vida y a la sociedad misma. Gonzalo Fósil señaló que su propuesta de instalación de farmacias que surtirán las recetas del Seguro Popular, además del buen funcionamiento de los centros de salud y el surtimiento de las medicinas. Tiene el objetivo de garantizar la salud a los ciudadanos del municipio. Recordó Fósil que ha visto la desesperación de las familias de escasos recursos donde los adultos mayores están en indefensión, sin ningún tipo de ayuda pública. Razón por la que el ayuntamiento a su cargo implementará el programa de guarderías de la tercera edad, en apoyo a las familias que tendrán un lugar donde los abuelitos convivirán en un ambiente de tranquilidad y actividades recreativas. Ahí también se atenderán a los adultos mayores en estado de abandono. La nuestra será una administración de tres años, con corazón y sentido humano, que trabajará con un plan integral para que las familias tengan servicios municipales de calidad, apoyos completos a la salud y a la vivienda. Y así comprobar que gobernar con honestidad, beneficia a la sociedad. Concluyó.